En el tema de la desaladora, el secretario de gobierno Miguel Ernesto Pomba Corella informó que las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano muy pronto darán resultados para contar con el primer módulo de la desaladora. Se están preparando ya todos los instrumentos legales para poder hacer realidad este primer módulo que es Guaymas en Palme y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos tener esa tecnología trabajando para abastecer de agua no solamente a Hermosillo sino a otros municipios que carecen de este vital líquido. Agregó que aún no se lanza la licitación pero ya cuentan con recursos económicos que le darán viabilidad al proyecto. Primero se tiene que presentar una iniciativa y después hacerse la licitación. Lo que te puedo adelantar es que la gobernadora gracias a sus buenos oficios ya obtuvo un fondo federal precisamente para hacer viable la instalación de esta tecnología en este primer módulo que comprende Guaymas en Palme. Pomba Corella reiteró que en cuestión de días se presentará una iniciativa en el Congreso del Estado la cual desencadenará las licitaciones, la ubicación del proyecto y todo lo que conlleva la instalación de la desaladora. Tiene que ser en el Congreso del Estado pero te repito no hay que pandear al becerro antes de que lo para la vaca, hay que saber esperar y ya falta muy poco. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informo para las noticias TVP, María Celeste Rivera.